Hola, la presentación de elección del tipo de ambiente según el código estructural repasa los ambientes a los que puede estar sometida una estructura fabricada con hormigón y que deben conocerse para que los elementos de hormigón alcancen la vida útil establecida para dicha estructura. Los objetivos que alcanzará hasta ser visionado de esta presentación será conocer los distintos tipos de ambiente a los que puede estar sometida una estructura de hormigón y clasificar correctamente los diferentes ambientes que puede tener una misma construcción. Hay siete clases de exposición que se describen en el artículo 27 del capítulo 7. A su vez, cada clase está dividida en subclases. A continuación, se van a repasar estas siete clases y en la parte final de la presentación se comentarán dos tipos de edificación que aparecen como ejemplos en el código estructural. La designación X0 es la denominada sin riesgo de ataque por corrosión. Todas las estructuras de hormigón en masa, excepto las expuestas a hielo-deshielo, abrasión o ataque químico, estarían incluidas en esta clase de exposición. También sería la designación utilizada para un hormigón con armadura en interiores con humedad relativa muy baja, considerándose dicha humedad inferior a un 45%. La designación XC es la denominada corrosión inducida por carbonatación. Está definida para elementos de hormigón armado o hormigón pretensado. Dependiendo de su exposición al agua o a humedad, se dividen en XC1 es para ambientes secos o permanentemente húmedos. En el caso de los secos, son elementos situados en recintos cerrados con humedades relativas inferiores al 65%. También sería el caso de los elementos completamente sumergidos en aguas no agresivas. XC2 es la designación para ambientes húmedos que raramente están secos. Son ejemplos típicos de las cimentaciones. XC3 es la designación para entornos con humedad moderada. Sería el caso de los interiores con humedad relativa media o alta, considerándose, en este caso, valores superiores al 65%. También sería el ambiente que definiría a elementos exteriores protegidos de la lluvia. Por último, XC4 es para ambientes de sequedad y humedad cíclicos. Sería para elementos expuestos al agua de manera no permanente. Sería el caso de exposición a agua de lluvia. El ambiente XD describe la corrosión de armaduras en hormigón armado o hormigón pretensado debido a los cloruros de origen no marino. Se subdivide en tres clases. Así, XD1 es la descripción para un entorno de humedad moderada. Se darían estructuras exteriores expuestas a aerosoles con iones cloruro de origen no marino. XD2 es un ambiente húmedo raramente seco. Sería el ejemplo de aguas industriales que contienen cloruros. Por último, XD3 es un ambiente donde las estructuras están expuestas a ciclos de humedad y secado. Un ejemplo definiría los elementos enterrados a menos de un metro del borde de una zona de rodadura donde se han usado sales de deshielo o las losas en zonas de aparcamiento. El ambiente XS se subdivide en tres clases y es el ambiente que describe los procesos de corrosión en hormigón armado y pretensado inducidos en este caso por cloruros de origen marino. XS1 es la subclase que describe la exposición a aerosoles marinos y se trata de estructuras ubicadas en la costa o cerca de ellas que no tienen contacto directo con agua de mar. XS2 define el ambiente donde las estructuras permanecen totalmente sumergidas en agua marina. Y por último, XS3 es la subclase que describe el entorno de estructuras sometidas a zonas de carrera de marea afectadas por oleaje o salpicado. El ambiente XF, al igual que el XC, también se subdivide en cuatro clases. XF1 describe entornos de saturación moderada sin sales fundentes. Son ejemplos de estructuras expuestas a estos ambientes los elementos con superficies verticales expuestos a lluvias y heladas tales como fachadas y pilares. El XF2 serían los mismos tipos de ambiente que el XF1 con la diferencia de tener sales fundentes. Los ambientes XF3 y XF4 son entornos con saturaciones altas diferenciándose entre ellos dependiendo de la existencia de sales fundentes en el caso de los ambientes XF4. La designación de la clase XA se utiliza para describir el entorno donde se produce un ataque químico al hormigón. Esta se puede deber por estar el hormigón en contacto con terrenos naturales con agresivos químicos o estar en contacto con aguas agresivas desde el punto de vista químico. La agresividad química se divide en débil XA1, media XA2 y alta XA3. La agresividad está definida dentro del capítulo 7 en la tabla 27.1.b. El séptimo ambiente descrito es el denominado XM y designa la clase de exposición donde se producen problemas de erosión. Se subdivide en tres clases dependiendo de si la abrasión es moderada, XM1, elevada, XM2 o extrema, XM3. Un ejemplo de estructura sometida a un ambiente XM1 serían las losas sometidas a tráfico de vehículos. Antes de comenzar el proyecto, es recomendable identificar la clase de exposición que defina la agresividad a la que va a estar sometido cada elemento. Cuando una estructura contenga elementos con diferentes clases, es recomendable definir algunos grupos con elementos estructurales que presenten características similares. Puede darse también que un elemento pueda estar sometido simultáneamente a varias clases de exposición, por lo que habrá que tener en cuenta las condiciones más restrictivas y cumplirlos. Al igual que debemos entender, por ejemplo, que en obras marítimas es frecuente encontrar la clase de exposición XM3. Por ejemplo, en los diques de abrigo, estos están sometidos a la acción del oleaje del agua, que lleva sólidos en suspensión y, por tanto, el riesgo de cavitación es apreciable. Vamos a ver los dos ejemplos que se han extraído del código estructural. El primero de ellos es el que aparece en la figura 27.1.b del mismo código y representa una obra civil de una carretera. Tenemos tres zonas que podemos diferenciar. La losa sobre la que discurre el tráfico tendríamos que considerar que puede estar sometida a agua de lluvia, pero también encajaría en una descripción que puede estar en contacto con agua con cloruros con sales fundentes, o también podría estar sometida a procesos de hielo de cielo. Si hablamos de los pilares, tendríamos que tener en cuenta que, en este caso, es una superficie vertical. Por último, la cimentación de la carretera podría estar sometida a un terreno que fuera agresivo y, además, también tenemos que tener en cuenta que es un elemento enterrado que raramente estaría seco. Por lo tanto, tendríamos, en el primer caso, un ambiente xc4, xd3, xf4. En el caso de la superficie vertical, xc4, xd3 y xf2. Y en el caso de la cimentación, tendría un xa o un xc2. Por último, la figura 27.1.c es un pantanal en una zona de puerto. El atracadero por encima del nivel del mar estaría expuesta a una zona de oleaje y salpicaduras y, además, tengo la agresividad del agua del mar. ¿Qué ambientes diríais que son? Pues serían xa2, xs3. La zona sumergida, al estar permanentemente bajo agua, su ambiente sería el xs2 y, al igual que por la agresividad del agua del mar, un xa2. La zona del espigón, además de los ya comentados xa2 y xs2, también podría considerar que está expuesta a un ambiente xm3 por la posible erosión del agua del mar con sólidos en suspensión. Si nos fijamos en la pequeña zona situada a la derecha de la imagen, que representaría un cajón de hormigón en masa, en principio podría considerar un x0 por no tener armadura. Pero, en cambio, se debería considerar su exposición a agua de mar y, además, también a erosión. Esperamos que la presentación y ejemplos expuestos sean de utilidad para la correcta identificación de los ambientes a los que estarán sometidas las estructuras de hormigón. Gracias.